No sé qué va a pasar con esta tierra. No sé quién la va a trabajar. La gente del pueblo de mi abuelo tiene una creencia. Después de que un campesino muere, la siguiente siembra que se hace en su terreno es muy productiva. Como si de alguna manera el difunto se quedara una temporada más a trabajar cuando nadie lo ve. La abuela estaba a punto de deshacerse del terreno, pero mamá le pidió tiempo para intentar la última cosecha de nuestra familia. La abuela estaba a punto de deshacerse del terreno. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!